Ay chiquitita linda preciosa Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar Cuando vas al baile que te dice tu papacito Cuando vas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita pa bailar de caballito Vente mamacita pa bailar de caballito Te toma bien apretada, te toma bien la cintura Te toma bien apretada, te toma bien la cintura Mueves también los hombros y la cadera no sabe suda Mueves también los hombros y la cadera no sabe suda Ay chiquitita linda preciosa Ay chiquitita linda preciosa Ay chiquitita linda preciosa Cuando vas al baile que te dice tu mamá Cuando vas al baile que te dice tu mamá No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Miguel Martín Muñoz y la prebada ordeña mija Vámonos a bailar de caballito Cuando vas al baile que te dice tu papacito Cuando vas al baile que te dice tu papacito Vente mamacita pa bailar de caballito Vente mamacita pa bailar de caballito Te toma bien apretada te toma bien la cintura Te toma bien apretada te toma bien la cintura Mueves también los hombros y la cadera no sabe suda Ay chiquitita linda preciosa 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 Ay chiquitita Ay chiquitita linda preciosa Mueves también mi yaz chiquitita linda preciosa